Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio especial de En la misma página. Hoy estamos con Ana Catalina Reynoso, autora del libro A Liquid Fantasia Under the Rain y con Katia Chapa, su íntima amiga desde chiquita y quien fue la que le hizo el cuadro del que habla el libro y que es la portada del libro. Es un ejemplo de hermandad, de amistad, de dos mujeres que se apoyan y de dos mujeres que hacen crecer a más mujeres. Ana Catalina estudió English and Education en la Universidad de Richmond en Virginia, obteniendo premios como Cum Laude, Intermediate Honours, Golden Key National Honor Society, entre otros, en donde se licenció también para dar clases de literatura en inglés en el estado de Virginia. Hizo después un máster en literatura en español en Middlebury College en Madrid. También tiene una certificación para dar clases de inglés como segundo idioma, el Humber College en Toronto. Y por último, hizo un máster de literatura moderna en la Universidad Ryerson, también en Toronto. En el 97 fue voluntaria en Katmandú, Nepal, siendo maestra de inglés. Después fue maestra en San Miguel de Allende de un curso de un máster llamado Dinámica y Conducción de Grupos en el Aula en la Universidad del Valle de México, así como maestra de inglés como segundo idioma en el West Hill Institute en Ciudad de México. En el 2020 estrenó su primera novela, A Liquid Fantasia Under the Rain, con la que ganó los siguientes premios. Primer lugar de drama en los Latino Books into Movie Awards del 2020, medalla de oro al mejor primer libro de ficción internacional Latino Books Awards del 2021, y medalla de oro al más popular libro de ficción en inglés, International Latino Books Awards del 2021. Katia Chapa nació en Monterrey, estudió en ASFM toda su vida, después se graduó de licenciatura de artes plásticas de la UDEM. Tiene varios cursos en MICA, RISD, Pilchok, Moore College of Art, BAFA, Tyler School of Arts and Architecture, The Clay Studio. Tiene premio nacional de la juventud, con un reconocimiento especial en actividades artísticas en campo de escultura. Hizo también un International Artist Workshop en la India en el 2000. Estamos felices de tenerlas aquí con nosotros. La entrevista estuvo padrísima, no se la pierdan. Quédense con nosotros en la misma página. Ana, qué padre, qué padre tenerte con nosotros y qué padre. Felicidades por tu libro, me fascina. Es la segunda vez que lo leo. Y me fascina, me fascina. Perdón que te interrumpa, pero es que el review que me diste fue así como perfect validation en el sentido que nadie que yo supiera que realmente, o sea, amigas mías, amigas de mi mamá habían leído el libro, pero yo tengo cero, o sea, nunca había escrito nada. Fue así como paso al abismo, así de a ver qué pasa. Y que hayas escrito eso ya sabiendo que aparte eres lectora, así, o sea, olvídate. Fue como, ah, ok, sí lo hice más o menos bien. Lo hiciste súper bien, súper bien. Muchas felicidades. A mí me fascinó y sobre todo me fascina el mensaje final de unámonos las mujeres. Ya no hable. Ah, ya, 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 ya empezó la entrevista. Ya. Ah, yo pensé que ya está, ya está gastando ideas muy buenas. No, ya está. Katia, hello. Katia, bienvenida. A Katia la invitamos también porque ella es la pintora del, del cuadro de la pintura que, que describe mucho el, el libro. De la portada. De la portada y fue realmente también, este, lo platicamos, lo platicamos mucho. Ahorita van a ver, porque Katia y yo somos amigas desde hace muchos años. Le, le digo, es que nos peleamos muy a gusto, la verdad. Le dijiste esa amiga. Y, claro, yo siempre supe desde que empecé el libro, o sea, y mira que lo empecé hace mucho, pero si yo sabía que la portada que llevara un libro mío, lo iba a pintar Katia. Felicidades, Katia, está padrísimo. Ana. Ahorita lo estaba diciendo. Perdón. Fabiola, mi libro, mira, aquí está mi libro y yo le apunté cuál es cuál. Exacto, eso hay que hacer con los libros, yo soy igual, los rayo, los doblo, o sea, son míos ya los incorporos. No quise, no quise rayar arriba de la pintura, pero abajito le escribí cuál era cuál. Hola, somos Cristina Esta y Fabiola Ramírez en un programa especial de En la Misma Página, en donde platicaremos a fondo con autores, editores y maestros. Quédense con nosotros para escuchar y conocer a estas personas que nos comparten parte de sus vidas y experiencias. Que lo disfruten. Oye, bueno, platíquenos, platícanos cómo nace esta idea y qué es primero, porque a mí me ha dado mucha duda, qué es primero la historia o el cuadro. Bueno, lo empiezo, Cati, ¿y tú le sigues? Sí, está bueno, claro. Andale. Este, yo empecé a escribir esta historia, yo creo que tenía yo como 21 años, y lo empecé a escribir, yo sabía que iba a escribir algo, al igual que ustedes, me encanta la lectura, siempre me puede encontrar cualquier persona, o sea, estaba yo siempre en mi recámara leyendo, siempre tenía así de libros esperando. Este, y yo sabía que algún día yo quería escribir algo, y esto empecé, curiosamente todavía lo tengo, eran tres hojas en español, porque en ese momento estaba terminando estudiar una maestría, y era en español, y me aventé y dije, ok, todo lo que yo sabía es que había una protagonista y que se iba. Para todo esto, ya había como muchos momentos de un grupo de, una amistad padrísima con un grupo de, pues, mi grupo, mi grupo de amigas del americano de toda la vida, y en ese, no sé, ¿cómo le explicamos, Cati? O sea, ese primer cuadro, ese primer cuadro, ese primer cuadro, ese primer cuadro lo tengo yo, es que, esto está encima que estaba lloviendo, o sea, lo que estábamos platicando intensamente, yo creo que después de una fiesta, una reunión, después de un treviño, este, y estábamos afuera en la terraza, y en, o sea, sin techo, ¿verdad? Y entonces, estábamos platicando así como, pues, no sé, muchas verdades, y muy intensos, ¿sabes? Y estábamos todas en bolita, este, súper picadas con la plática, y de repente empezó a llover, y todo esto, tipo, no, ni el chiste. No se podía acabar la plática. Exacto, y no sé si Lucio, quien haya corrido con un paraguas, y literal, estábamos con un paraguas, afuera, lloviendo, y seguíamos picadas en la plática. Entonces, pues, ese cuadro, yo, en, en, digo, a lo largo de mi carrera y así, en algún momento lo pinté, porque fue un momento mágico, la verdad, o sea, me encantó. Y, y ese cuadro, Nina me lo compró, o sea, fue, así, aparte de los primeros cuadros que yo vendía, y Nina me compró ese cuadro, o te lo regalé, ya no me acuerdo. Compraste el de los pescados y ese te lo regalé. Luego hicimos un trueque, porque, o sea, hay uno que sí me, creo que te compré el de los pescados, y este, la condición fue esta, Katia se graduaba, se graduaba de artes de la UNAM, yo vivía afuera, como les comenté, yo me vi, yo me vine a Estados Unidos y ya realmente nunca regresé. Y estaba por terminar mi carrera, o algo por el estilo, y me dijo, Katia, si vienes a mi graduación, aparte de, hizo una exposición padrísima, este, que fue como tu tesis, ¿no? Sí, exacto. Que estaba, que los baños con el chía, o sea, el, el, padrísimo. Entonces, dijo, si vienes, te doy el cuadro del paraguas. Bueno, pues, me volé, y ya está. Y la verdad, muy padre, muy padre. Entonces, sí tengo otro cuadro de Katia que compré, que también me encanta. Pero bueno, este, luego, nos pasa eso, ¿no? Entonces, está ese cuadro y todo. Para mí hay ciertas cosas que siempre han tenido una importancia gigante, simbólicas, que es la lluvia, este, el número 7. O sea, hay ciertas cosas que para mí siempre han sido, no sé por qué, simplemente para mí son muy importantes. Y entonces, ¿se queda ese cuadro? Ese cuadro, ¿cuándo lo habrás pintado, Katia? ¿Qué teníamos? O sea, que si... No, no, no está ahí. No, el cuadro lo tengo, está ahí afuera. ¿Cómo lo traigo? ¿Cómo lo traigo? Sí, sí podría. No. Bueno, no pláticas, les hago. Voy por eso. ¿Sabes qué? Me encanta que hagan mancuerna a las amigas, porque sucede esto. O sea, se entienden perfecto, se adivinan el pensamiento y hasta se asombran. No saben de verdad cuántas cosas mágicas, o sea, nos pasaron. O sea, y justo ahorita antes de conectarnos, no habíamos hablado. O sea, no hablamos todo el día ayer, ¿sabes? Y como que yo, Nina, ya, o sea, habla conmigo. Y entonces, o sea, empiezo a hablar con ella y llevo un poligrí. O sea, yo toda la vida he dicho que a mi mamá murió hace 11 años y se me aparece siempre en forma de poligrí, pero en momentos así que digo, no manches. Ay, qué hermoso. Y hablando con Nina, de repente pasa por una ventana genial, o sea, que por ahí nunca estoy y nunca he visto poligrí, ¿no? Total, pasa y pasa por la ventana, pero como que pasa, como si pasando así, André, ¿sabes? Y luego se toma una herramienta del lado y me dice, no sé, o sea. Y así nos han pasado, o sea, así durante todo. Ahí está. Ay, qué padre está el cuadro. Y luego, entonces, sí somos nosotras, no sé si quieran jugar el juego de quién es quién. Cristi ya lo tiene bien definido. Bueno, más o menos. Ah, ustedes en vida real. Sí, en vida real. O sea, a ver, dime los nombres y yo te digo. Hay tres caras, hay tres caras, ¿no? Una de las caras que se ve soy yo, una de las caras que se ve es Katia, y luego la otra es nuestra, yo digo que es nuestra amiga Lucy. Sí, él. Se mata Quintanilla. Tú dices que la marina es yo. No, 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 no. Porque tú eres el lunar, ¿te acuerdas? De Lucy. De Lucy. Sí, es así en Lucy. Sí, sí. Y tú. Sí, yo siempre estoy enojada, ¿ven? Entonces, eso soy yo, la delgada, la delgada, que está funcionando así como, esa soy yo. O sea, más o menos ya les dije. Y Katia, The Brightest Yellow, acá. No sé si la ven. Me encanta. Bueno, este cuadro, yo digo que éramos adolescentes, Katia. O sea, sí siento que. Sí, estábamos bien chavitas. Yo creo que se llamen, no sé si en prepa o en carrera, o no sé. No me acuerdo. Sí. Entonces, bueno, todo para decir que entonces la primer, le sigo pensando, le sigo pensando, le sigo pensando, le sigo pensando, me caso. Pero sigue, sigue ahí como un poco gestionándose la novela, el libro, cómo va a pasar. Ok, el protagonista que se va de su casa. Eso sabía yo que era, que muchos de los mitos así son. O sea, realmente es algo muy clásico, esta odisea que te sales de tu casa y de tu, del confort. Pero, como para volver a, anyway, no me meto mucho, pero bueno, total, este, sabía yo, de las primeras cosas que me vino a la mente es el título del libro y quería que se llamara Rain. Rain, porque la lluvia para mí es como un paréntesis en el tiempo. Tienen que pasar tantas cosas para que realmente llueva. O sea, atmosféricamente tienen que pasar tantas cosas para que todo se acomode y realmente caiga agua del cielo. Claro. Ahorita estamos aquí en sequía y sí nos damos cuenta que pasan muchas cosas antes de que caiga una gota de agua. Exacto, exacto. Y entonces, va, sigue evolucionando, sigue evolucionando, luego pasa todo, ¿no? O sea, pero te estoy hablando que entonces ya son dos décadas que sigo. Y realmente retomo el libro, yo creo que ya tenía 43 años. Cuando digo, ok, ya, y me estudié mucho mitología. Ahorita les voy a platicar, Katia, les platico esto para luego realmente pasársela, Katia. Sí, vale. Porque para mí empecé a estudiar. Yo, bueno, me encanta estudiar. Entonces, este, la mitología griega, las diosas, este, el enneagrama, me encantó. Todo esto empieza a nutrir la idea del libro y mis personajes y darles, porque si no, al mero principio no es por nada, todos mis personajes sonaban igual. Porque una vez más, yo no había escrito nada. O sea, escribía trabajos para la escuela, pero no, nada así, nada creativo o ficción, ¿no? Entonces, fue, había mucho que aprender. Pero gracias a estos otros libros, me empecé a nutrir de los chakras, de, de, porque a mí, yo le entro a todo. Todo me gusta. Y todo se lo empecé y se empieza a acomodar. Y empiezo a estudiar un poco de la astronomía y de la geometría sagrada. Y todo me servía justo en el momento. Entonces, y se da y digo, ah, ok. Entonces, esto va a ser la estructura del libro, por ejemplo, que es una octava. Do, re, mi, fa, sol, la, si, no. Sí. Todo esto, entonces, se empieza a nutrir el libro de todo esto que estoy leyendo y se empieza a formar. Y así pasa. Es así, así se, se genera este libro. Y entonces, de repente le digo a Katia, ya lo acabé. Y ahí te va. Y Katia, yo creo que fue, le estabas con la tercera persona, mis dos editoras, y Katia fue la siguiente persona que leyó el libro. Me encantó. Fíjate que cuando me dijo Cristi, hay que leer este libro para que realmente, pues, entrevistara al autor hasta lo máximo. No sabía que ella te había conocido. O sea, no sabía de qué me estaba hablando. Y luego, lo que le digo a Cristi, de hecho se lo comenté ayer. Yo soy muy, que agarro el libro, checo las páginas del libro, y entonces calculo. Ok, este libro, si tiene 300 páginas, como yo soy, me va a durar dos días o tres días, depende. Soy muy así, muy matemática. Me gusta saber cuánto tiempo me voy a llevar por el libro. Y que voy viendo que este libro no tenía números, y me empieza a dar así como que una taquicardia y microinfarto. Y yo, ¿qué voy a hacer con esta información? Y luego, pones en la primerita hoja, dice, olvídate de los números de las páginas. Olvídate de todos estos chapters y todas estas cosas, y nada más, disfrútalo. Y dije, ¿sabes qué? Esta experiencia me va a gustar. Y así, me encantó. Me encantó que no hay ni un número, que los capítulos del libro son relacionados a lo de la música que dices. Y realmente ya no supe ni cuánto tiempo me tomó, no me tomó en cada capítulo, porque no sabía cómo medirlo. Me fascinó. Muy para experiencia. Oye, y ahorita que estás hablando de que todos tus personajes te sabían igual, o parecían iguales. Y realmente lograste personajes sumamente diferentes, porque eso yo creo que es la magia del libro, es la mezcla de esas mujeres, todas diferentes y todas complementándose entre sí. Es parte de la magia, ¿no? Qué linda, Cristi. Te lo agradezco tanto, porque de veras, si algo, podría yo aceptar así como que si hice algo, le dediqué mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Y yo tengo que decir, y realmente fue el enneagrama, que no sé si lo conozcan, que me ayudó a entender lo que es el esqueleto psicológico de una persona. Y que realmente son totalmente diferentes y que no deben, no deben de hablar igual. No todas deben de decir maldición. O sea, no puede ser. O sea, era, es muy fácil caer en la trampa de, pues que todas suenan como tú. Claro, claro. Y entonces ahí, pero sí te lo agradezco y sí fue, sí fue, yo creo que fue de lo más difícil. Pero una vez que ya las conocí, algo que esta versión no tiene que otra versión que tú, o sea, la primera versión del libro tenía música. Katia lo leyó con la, ese, ese. Este es el mío dedicado que, ayer no le traigo un libro. ¡No, te mato! Cada personaje tenía una canción, ahí, no sé si Katia, pero bueno, cada personaje tenía una canción. Y esa fue otra cosa que me ayudó, Cristi, a, ¿cómo se llama? A realmente, era como si, si no me estaba saliendo bien la voz de ese personaje, ponía esa canción y la podía ver caminar y la podía ver cómo se vestía y como que así, ¿no? O sea, realmente a través de la música es donde yo también podía, ah, ya está, ya puedo. Oye, y ahorita que decías que acabas el libro y se lo mandas a Katia a que lo lea, ¿en qué momento el, el, el cuadro, porque el cuadro está mencionado, o sea, está descrito de una manera que la tenías que haber visto ya para poderlo describir así? Aquí es donde va para Katia, aquí tú, take it away, o sea, todo tuyo, darling. Ay, bueno, pues obviamente, aparte yo para, para leer, porque, pues era, ¿verdad? Mamá, mamá, todo el tiempo y había dejado de pintar y había dejado de ser, si me explico, de ser, yo había puesto esa parte de mi vida completamente en pauta. Y de verdad no tenía tiempo como ni de leer sin que alguien llegara a decirme, mamá, no sé, mamá, ¿verdad? O mi esposo, o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, me manda el libro y me dice, no lo puedes imprimir, yo, Katarina, o sea, por favor. Yo, mirá algo físico de imprimirlo, que se me va a pagar las cintas y me imprimo aquí, no puedes ir. No tengo copyright, ¿no? Leer el libro, ni de chiste lo puedes decir, no, o sea, ni de chiste, yo, bueno, ok, o sea, leyendo en el celular, malada ya de vez, picadísima, y lo dije, es que no, ya, o sea, no me importa, voy a imprimir, no sé, dos capítulos, o sea, no sé cuánto voy a imprimir. Me puse a imprimir en la computadora y literal, o sea, se van a morir de la risa, me fui al estacionamiento un día en la noche, me fui a cenar, o yo no sé, y me escapé de mi casa y dije, no puedo más porque no puedo leer. Me fui a casa, al estacionamiento de compés, literal, o sea, ventanas abajo, así, con mis hojas, o sea, porque eran hojas, ¿sabes? Y volví, y, o sea, quitaba la hoja y la pasaba, ¿verdad? Y quitaba la hoja y la pasaba, este, al leer el libro. Y, y eso de que dices de que el libro, pues, el, Nina ya había pintado el cuadro, o sea, la verdad es que sí estuvo bien difícil para mí. Porque, pues, muy granina, ella ya había pintado el cuadro, o sea, es, pues, ok, pero, pues, no me cae, o sea, y empezando desde el tamaño, o sea, porque había cierto tamaño escrito y, y le dices, es que no me cae, es que tiene que ser el golden ratio y el golden rectangle y, este, esta cosa del, ¿cómo se llama el caracol? El, o sea, el, 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 eso. Me traje todo esto ayer buscando todas mis cosas, ¿verdad? Y, 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 y esto tiene que ser, o sea, tiene que ser o de este tamaño, o de este tamaño, o de este tamaño. Que yo decía, o sea, hacía todo, y, mis cálculos y el bocete, es que no me cae, o sea, no hay manera, porque quedaba como muy, pues, muy alargado pues. Entonces, no, no me cabía. Lebrándome la cabeza desde eso, desde la medida, y mi niña decía, no, o sea, sorry, tiene que estar. Y yo, entonces casi lo mato, ¿verdad? Y nos van a ayudar de arriba, le digo, nos van a ayudar de arriba, porque mira, esto es algo sagrado, esto ha funcionado muy bien. Y pues, obviamente, la curva, pues, era perfecta para que fuera el parado, ¿verdad? Entonces, total, pues un día, me iluminó Dios, yo creo, yo no sé. Este, entonces, pues jugando yo, o sea, porque, mira, son todos mis, o sea, todos mis gestos. Y de repente dije, niña, van a ser, ya sé, o sea, van a ser dos. Este, o sea, van a ser, no puedo con uno, van a ser dos recommendations, ¿verdad? Entonces, su vez, eso, y ya, bueno, ya tengo el paraguas, y ya me caben todas acá abajo. Y estos puntos, o sea, los puntos más importantes, ahí viene la rana, ahí viene la hormiga, ahí viene el susto, o sea, ahí, ahí pongo todo. Pero no, no, de que estuvo fácil, no estuvo fácil. Y luego aparte también, pues, digo, mucho crecimiento para las dos, yo creo, en lo personal, en nuestro camino de vida. O sea, de, para mí fue mucho poner límites, hasta ponerle límites a mí, nada de decir, es que ya, o sea, ahorita no. Y me explico, ahorita no, yo te lo voy a enseñar cuando yo quiera, o sea, ya no más, ya no te voy a decir nada, al rato te lo enseño. Y esta, yo creo que mordí en mis a las uñas también de curiosidad. Y con mis hijos y con todos, o sea, porque era, pues, ¿a qué horas, verdad? Y todo el mundo histérico, porque nos acostumbramos a que la mamá siempre está, este, y pues no, o sea, no, tengo que pintar. Y sábado y domingo, pues, digo, toda la semana, prepandemia, vivía de chofer, ¿no? Entonces, este, sábado y domingo me desaparecía y todo el mundo histérico. Y yo, mamá, ¿cuándo hacen ir, mamá? Es que estaba en el taller que el día, es que no me pela. Muchistoso. Mucha demanda, mucha demanda. Muchistoso. Entonces, básicamente, pintaste el libro de acuerdo a la descripción que venía ya escrita. Sí, de la descripción de lo que Nina tenía escrito. Obviamente, luego hubo que editar el libro porque pues tampoco, tampoco se podía. No, la verdad es que las dos somos muy alfa, es la verdad, la verdad. Entonces, también ella decía, no, pero es que yo, 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 si me encargaste de interpretar este libro en forma visual, pues va a salir también, mi alma va a estar pintada ahí también. Entonces, sí, sí, y tenía razón, tenía razón. Yo, uno que se, como que te encarcelas en cómo tienen que ser las cosas. Bueno, yo sobre todo, que como que ya, como ya había yo vivido con este libro tantos años, que era mi bebé, que no quiero que nadie lo toque, pero en un tiempo sí quiero colaborar porque yo sé que esto es muy importante también y creo que fue una época importante también, como dice Katia, de haber sido mamá y de haber dejado todo atrás y de repente las dos regresar y tener algo que ofrecer. Porque siempre le dije a Katia, es como una ofrenda, o sea, vamos a hacerlo como una ofrenda a las mujeres, Cristi y Fabiola, lo que están haciendo ustedes, para que sigamos juntándonos y peleándonos a gusto, que es la verdad, o sea, o no, y riéndonos y todo, ¿no? Viviendo juntos. Entonces, sí, por ejemplo, Lula salió con una cara muy tierna y yo, ¿qué te pasa? O sea, Lula es horrible, o sea, digo, yo la amo, es mi personaje favorito, pero, ¿pero cómo? Y dice, ella es muy vulnerable, o sea, como, entonces ahí también es chistoso porque empiezas a hablar de estos personajes, ya tienen su vida propia, que es padrísimo, y sí, es cierto, y esa era la gran lección de Lula, porque todas, no sé si, ¿qué opinan ustedes? Y ahorita, por favor, ustedes también platiquen cómo se sintió para ustedes esta escena en el hospital, por ejemplo, donde para mí era muy importante, fue la última escena que pude escribir, que es donde todas realmente las llaman a hacer lo más difícil, o sea, ahora sí, step outside your comfort zone, y tienes que hacer lo que todo libro estabas tratando de no hacer, y por lo tanto igual y no creciendo, ¿no? Y también, por ejemplo, Katia, que había lo de la desnudez, yo súper incómoda, yo soy así la persona más decidida, y no, por favor, y decía yo, no, es que no quiero que la portada tenga demasiado, entonces, entonces, ya te pinto tres pelos aquí para que ya no se vea nada, hay una lluvia y una gota, para que no se, y ya, o sea, entonces sí fue un diálogo y una colaboración, sí, acabamos llorando las dos un día, porque para las dos era algo muy importante, y este, y luego ya nos fuimos a San Miguel a celebrar, realmente, ya, ya después de todo esto, este, que se, que ya quedó en firme, se sube el PDF, este, y ya pudimos realmente lograr el libro, este, fue maravilloso, pero. ¿Por qué San Miguel? ¿Por qué te llamas San Miguel? Ah, claro, yo viví en San Miguel, o sea, esta historia, aunque no es autobiográfica, pues tiene mucho, o sea, yo tuve un cibercafé. Eso te quería preguntar, porque, porque vi en tu currículum, no, no quise perder ahorita tiempo leyéndolo, este, pero, pero, lo vamos a decir en el momento de la entrevista, digo, de que se publique la entrevista, yo vi que tú, o sea, hay partes reales, y eso quiero que me digas, o sea, el hormiguero, tú lo, tú lo hiciste, y Casa Ayotl existe. Eso lo estoy haciendo. Ok. Mi proyecto de vida, yo creo que es algo que también se lo dije a Katia, todo lo que, todo lo que pase con este libro, es para ayudar a las mujeres, o sea, esto no es. Me encanta. No es, no es para mí, esto es para, para todas, para todas, o sea, volverlo a repartir, para que todas nos podamos beneficiar. Eso, estoy en eso. Ahora, Casa Ayotl en, 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 en San Miguel existe, no sé si conozcan el Posada Corazón, por ejemplo. Yo me quedé muchas veces ahí, está en Aldama, atrasito de la, este, de la parroquia, o sea, de la, o sea, la, la de San Miguel, o sea, la, la grandota, digamos. Sí. Y, este, y yo me quedé muchas veces ahí, y es un lugar mágico. Y luego, claro, yo vivía en un departamento lleno de viudas negras, y, este, muchas de las cosas que ven ahí, realmente todos esos lugares y espacios existen, las mujeres no, o sea, realmente nunca, nunca tuve una marina, nunca tuve una IBI, o sea, ni mis mayos, o sea, había, sí tenía muchas amigas cuando estuve ahí, pero nadie particularmente hacía esa. Pero, regresando a tu pregunta, Cristi, sí, yo, yo vivía en San Miguel dos años, tuve un cibercafé, este, fue una época hermosísima en mi vida, fue la primera vez que tuve negocio, este, y me encantó. A mí San Miguel se me hace, es como un portal, o sea, realmente me, cuando estoy ahí, siento que el velo entre aquí y allá, digo, van a decir que qué, no sé, hippie, weird, pero la verdad es que para mí es un lugar muy especial, San Miguel. Yo tengo otra duda, digo, yo sé que vienes de un colegio bilingüe y parte de tu vida la has pasado en el extranjero, pero, ¿qué te hizo decidir escribir esta novela en inglés? Que, la verdad es que me encantó que hayas escogido el inglés y hayas puesto frases en español, pero, ¿por qué en inglés? Hijo, Fabiola, si supieras, este, mi cerebro funciona en inglés, o sea, casi te creo. Te creo perfecto, el mío también. Es eso, ese es el plan, eso. Sí. ¿Cómo? Es, es cosa del colegio, o sea, de haber crecido en ese colegio y de haber, todo, o sea, yo a veces sueño en inglés y todo, o sea. Sueño en inglés, es que me río porque yo también, y a veces hablo con frases en inglés, pero pues, soy mexicana, hablo perfecto el español, no tengo ni un interés de hablar más inglés que español, pero por eso pregunto, me llamó la atención que lo acepté muy bien el que esté una mexicana, una latina, hablando, escribiendo en inglés. Entonces, quiero saber por qué. De hecho, algo de lo que nos han criticado, o sea, críticas constructivas que nos han hecho el podcast, es que hablamos mucho en inglés, o sea, de repente se nos salen frases en inglés o palabras en inglés y, este, si nos dicen como que no hablan tanto en inglés. Y como leo en inglés y ves la tele en inglés y todo alrededor, mis hijos están en un colegio bilingüe y ellos hablan entre que inglés y español, hay frases que el sabor está más padre de decirlo en inglés que en español. Ya cuando lo traduces dices, no, it doesn't make sense. Exactamente. No, estoy contigo, Gabriela, y la verdad es que vamos a tener que como decir, bueno, everybody, let us do our thing, ¿no? O sea, como yo, sí, definitivamente, te digo, mi cerebro funciona en inglés, todo lo que yo leo es en inglés, mi vida es en inglés, y, pero el español ayuda. Entonces, son herramientas, realmente, o sea, yo, los puristas, no te creas, sí, no, no me encanta, o sea, digo, ¿por qué? ¿Por qué no? Yo tengo mucha familia en el Bali, en Rosville, en McAllen, es divertidísimo, si ponen una estación de radio local, cuando estén en la Isla del Padre, no saben las carcajadas de, oye, llámame para atrás, y, like, y si alguien quiere ayuda aquí, con la yarda, la rufa, y es, para mí es divino, es creatividad, o sea, es algo que, ahora sí entiendo que hay una frustración, de veras, cuando, cuando realmente no lo hablas, y es que está padrísimo su foto, yo ya me eché el de Mónica Castellanos, me eché el de Teranos, porque son dos, este, y sí, igual y sí, como, eso es lo que traté, no sé, Fabiola, ¿cómo te pareció? Y yo tuve críticas constructivas también diciendo, oye, tienes unos párrafos ahí demasiado largos, en español, o sea, donde estoy traduciendo lo que acaba de pasar, en inglés, y dijo, o sea, digo, pero es que, pues, para la gente que igual y no, porque si yo quería que mi público pudiera ser totalmente, o sea, que pudiera hablar inglés, y que no, sintiera una frustración, ¿no? Pero, pero sí, para mí el inglés es lo que me nace, definitivamente, definitivamente, el español le tengo que pensar un poquito más. Yo también, hay palabras que ya doy por hecho que así se llaman, y son en inglés, o sea, la vez pasada, no sé qué dije en el podcast, de que los headphones, pues sí, son audífonos, pero para mí, headphones son headphones, en inglés y en español, así se llaman. Sí se llaman, exacto, exacto. Pero también lo hace bien diferente el libro, porque, porque, a mí, a mí me llama mucho la atención que esté en inglés, si es en, en San Miguel, o sea, entiendo todo, ¿verdad? Ella viene de Estados Unidos y todo, pero si es en San Miguel, es, es, que sea en inglés, también lo hace mágico, parte de mágico, ¿no? Bueno, era, era importante, sí, y te voy a decir qué más, Cristi, para mí, esa, esa idea de ser como un náufrago, de ser como en un lugar donde no eres de ahí, pero, pero llegaste a este otro lugar, pero de ahí son tus raíces, pero era parte de decir que, como, el batallar con el idioma, aunque no se notaba, porque la verdad, todas ellas eran de otro lugar, y que así es San Miguel, o sea, en mi experiencia, como, muchas de las personas que yo conocí a la hora de tener un negocio, eran otras mujeres que tenían su hotelito, y venían conmigo para hacer su website. Entonces, yo tenía un cuate, su sitio, bueno, bueno, ya, ya, la traducción para que todo el mundo pueda entender, pero yo creo que website igual, y ojalá si sea ya. No, ya, tú, dale, no te preocupes. Era en los noventas, oye, pues no había celulares, no había laptops, no había nada, toda la historia pasa en ese momento, este, entonces, si era importante, o sea, como, no se siente tanto igual entre los, bueno, seguro yo, las personajes que, que estás en un lugar donde se habla completamente español, entre todas ellas, este, pues, o sea, sí, o sea, vives, no sé si en algún momento que se han ido a estudiar fuera, o que han estado, que dices, porque todo es nuevo, y todo es así, este, dicen que te apaga el narrador interno, cuando estás en un lugar nuevo, y cuando estás viajando, porque de repente, o sea, estás en vez de en automático, de que ya fui al súper, ya ni estás pensando, es como manejar el carro, ya no sé, ni decirle a cuál pierna freno, no, o sea, simplemente el cuerpo lo hace. Entonces, cuando estás en un lugar nuevo, todo agarra un poquito más de, este, de importancia, y hay que poner atención, que era otra parte de lo que, para mí era importante, que el libro, este, pudiera comunicar, que es, de repente, te vas de lo que ya conoces, a un lugar que no conoces. Pero, curiosamente, como dices, Cristi, pues sí, en San Miguel, pero todo en inglés. Sí. ¿Tienes algún proyecto en mano, próximamente? Sí, ya me dijo que no. Y hablo también de, de lo del libro, porque nos enteramos que ganó para estar, pues, a lo mejor en una serie, o película, o streaming, no sé. Exacto, sí está, la verdad es que lo mandaron de parte de los, este, Latino Book Awards, que es una organización padrísima, este, sí, supuestamente todos los ganadores, este, mandamos, este, todo tipo de información, y se distribuyó a HBO, Netflix, esto y lo otro, pero es un proceso súper lento, también les recomiendo algún día, si escriben su propia novela, que la, de veras, les diría, háganlo, este, es casi como ir a terapia, es padrísimo. Este, realmente es algo sumamente lento, y es, es también, ay, la verdad es que lo vamos a seguir tratando y probando por, por diferentes avenidas. Ahorita estoy trabajando con mi editora, que ella trabajó con Francis Ford Coppola, cuando era mucho más joven. Ay, guau. Sí, y estamos tratando de trabajar juntas en un guión, este, pero la verdad es que todo ha cambiado tanto en, 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 en todo, o sea, realmente. Claro. Nos encantaría encontrar, por ejemplo, una directora, y la verdad es hispana y cultural, porque ya, como que puede entender como estos dos lados, Cristi, como lo estabas diciendo, o sea, que, que es México, pero también, este, Estados Unidos, y, y esta cultura de anglosajona, ¿no? Y, ¿qué más? Eso es lo que estamos haciendo en cuanto a, a tratar de empujar un poquito que el libro siga, que siga vivo. Y, claro, muchas de mis lectoras sí, sí comentaban, es que esto para nosotros es, es una película. Hasta las amigas de mi mamá, que todas tienen setenta y pico de años, muchos de sus comentarios es que inmediatamente lo, lo veía yo como una película. Sí, y esa escena final, bye, o sea, es, o sea, una película totalmente, ¿verdad? Este, a mí me encantaría, ya le dije, o sea, realmente es un sueño o a giro, pero, pues, no, soñar es gratis, entonces, pues, vamos a seguir soñando que algún día podríamos ver esta historia en pantalla. Será cuestión de que le llegue a la persona correcta en el momento correcto. Y, este, y luego, claro, esto, lo, lo que mencionaba de Katia es que, sí, esto, parte número dos, es mi gran porrista de, ya, tienes que comerte a escribir, porque es una trilogía. Y, este. ¡Ay, qué padre noticia! Va a seguir. Va a seguir, ahora voy a seguir la vida de Miguel. No, por Redwood. ¿Maldés? Del Redwood, exactamente. Del Redwood, claro, claro. El rojo ese, hay que seguirlo a ver qué se le ocurre. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre que se iba a ver parte de dos! Sí, me encantó esa, esa información. A mí, a mí, a veces, es de tu personaje favorito. Digo, no sé si, si, este, este, como muy, muy cliché, que, que a lo mejor de todo el mundo, pero el mío era Marina. La bruja. La bruja. A mí también me encantó que hayas puesto una bruja. Ella me fascinó, me fascinó, y me encanta como el, la, la, el legado que deja, porque ella es la que, la que deja es, este, la casa, y para que estén todas juntas, y se lo deja a la persona indicada, que también es lo máximo ella, Ali, este, que es la, la, como el chicle entre todas, ¿no? El pegamento entre todas las mujeres, entonces, me fascinó, o sea, me encanta Marina, me encanta que, que, este, como que, pues, sí, el, el, el significado que hay detrás de ella, ¿no? Exacto. Sí, es un espacio importante que las mujeres, ella para mí representa esta como, esta sabiduría de estar, de tener, y de dar espacio, y de poder contener, y, y eso, pues, simbólicamente es una casa, es una propiedad, es, y, y es muy importante. Es muy importante cuántas mujeres, creo que conozco que realmente no tienen eso, o sea, realmente o viven en casa de su esposo, de sus papás, o sea, como lo importante que es psicológicamente, simbólicamente, y físicamente tener ese espacio, y, y una sabiduría que lo sepa defender, como decía Katia, ¿no? Los boundaries, este, entonces, sí, 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 te, qué gracias, Cristi, sí, también Marina, también, este, este, sí, ¿no? Y yo no sabía si, si meter este, este rollo que es un poquito así de que si ella realmente puede traer, bueno, no, mejor no spoiler alert. No spoils, pero a lo que voy es que Marina, al momento que la haces, este, le dices bruja, o la clasificas como una bruja, también está padre, porque últimamente las mujeres hemos tenido esta noción de estar más como en, en contacto contra nuestro sentir, nuestros sentidos, los sentidos, las percepciones de las cosas, y nos hace un poco brujas a todas, que eso es lo que está padre. Exacto, exactamente, y, y con orgullo, ¿eh? Porque cuánto tiempo las brujas, o sea, eran para lincharse las pobres, ¿no? Exacto. ¿Por qué saber cómo usar las hierbas para curar, o comunicarse con, con, o sea, lo que sea, con eso que nos rodea, que es tan... Con la intuición, Catalina. ¿Eh? Con la intuición. Con la intuición. Y digo, no sé si sepan, pero el apodo de Katia, pues yo le pongo apodo a todo mundo, es mi manera de adueñarme de mi gente, y Katia es bruja. Ah. Así la tengo en el, en el signo, yo no uso WhatsApp, pero en el signo. Entonces, sí, es muy intuitiva, mi querida amiga. Fíjate que yo, a mí, digo, yo tengo mucho tiempo de conocerla, no muy, o sea, no muy cercanamente, pero, pero yo creo que nos queremos, y cuando nos vemos, nos vemos con demasiado cariño, y siempre he tenido la impresión de ella como de una persona intuitiva, así como en contacto con sus... Muy sabia. Sí. ¿Verdad? Muy sabia, a mí también. Ay, qué bonito. Y gracias, la verdad es que es gracias a ella que estoy aquí platicando con, con ustedes, porque yo soy, o sea, the worst hermit, no sé, no les puedo explicar, o sea, Katia me habló hace rato y dije, ¿qué onda? No me había bañado, me dijo, ya bañate, o sea, como, o sea, ya, sí es cierto, sí es cierto, o sea, no, no, no sé, vivo así como en mi mundo es así un vaso de agua, o sea, es muy chiquito. Entonces, claro, yo le agradezco muchísimo a Katia todo, todo el trabajo que ella hizo por promover esa historia y por compartirla con más gente, porque yo no tenía ni por dónde, o sea, realmente no, no tuve ningún plan de, de qué voy a hacer después de que lo escriba, cómo lo voy a dar a conocer, cero, y en pandemia, pero. Pues muchas felicidades, lo hiciste muy bien, me encantó, me encantó desde la portada, obviamente, que de hecho, Cristi sí me explicó, mira, aquí están todas, porque no había tenido, te digo que yo nada más me voy por lo rápido, por lo concreto, por lo práctico, hasta que ya lo pude admirar, me encantó esta experiencia del libro, me fascinó la historia, muchísimas felicidades a las dos, de verdad, muy bien, muy buena mancuerda. Y el mensaje a las mujeres es espectacular, espectacular, yo creo que todas las mujeres deberían de leer, ¿no? Todas tenemos algo de alguna de las mujeres que ahí, este, mencionas, todas hemos sido una en algún momento de nuestra vida, una o la otra o la otra, este, esto es espectacular, felicidades a las dos, felicidades a ti por la historia que es espectacular, y qué padre que va a continuar. Sí, 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 sí. Qué lindas, oiga, Fabiola y Cristi, yo de veras les agradezco muchísimo, las felicito a ustedes, qué padre que se lanzaron con este podcast, con el book club, con todo, de veras, eso así tiene que ser, me encantó, eso me hace mucha falta aquí, la verdad es que tengo mis dos, tres amigas, pero me encanta que abran, lo abran a una plataforma así, les deseo muchísima suerte, y muchas mujeres yo creo que se van a conectar, y va a ser un lugar padrísimo para convivir, y seguir dialogando, que es lo que tenemos que hacer. Gracias. Las felicito, y muchísimas gracias a las dos. Gracias a ti, gracias a las dos. Bye. 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 Bye.